Vamos a esperar a que este güero marque porque está texteando en la práctica Todos están desesperados por verlo pero este está entrado Vámonos Ok ya se decidió, ya se decidió, viene, viene de ahí Márcale güey Ahora que horas Ahí está Con cantidades y palabras me enamora una mujer Ya cuando Se van perdidos Dimos que ya Aborrecer Mi novia Me dio una carta Tratándome de olvidar De pensar Y esa criatura Ella me habría de rogar De pensar Y esa criatura Que yo ya me vaya de rogar Me consigas Es peligro Y hacer Pague algo más Me consigas Es peligro Y la enseñan Pagando más Pagando más Quanti más A esa chapana Que al pie Saitan Moré Eeeh Uuuh Chacanitas Te pasé la luz Ahí se lo paso, pero esta un poquito Ah chingadas Ahí lo hago a la vez para mí Fue la culpa de ese